¿Cómo están Clacks? Saltamos a la cancha de información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio del día. Zinedine Zidane cree que dieron por muerto al Real Madrid muy pronto. Sí, creo que se ha infravalorado a mi equipo, confío mucho en mi equipo y sé lo que puede dar. Vamos a pelear por todo, hemos tenido momentos complicados, ahora estamos mejor pero no significa nada, dijo en conferencia. Las noticias falsas viajan rápido y lejos, tuiteó Mino Rayola para desmentir la información que aseguraba que había pedido al Barcelona cerca de 40 millones en comisiones y 30 millones de salario para Erling Haaland. Mientras que en Francia se asegura que Neymar alargará su contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2026, Mundo Deportivo en España dice que el Barcelona buscaría el regreso de May en 2022 cuando su contrato con el París se acaba. Me he ganado el derecho a tomar la decisión que quiera, estoy de puta madre y los años que vengan rendiré al máximo nivel, dijo Sergio Ramos sobre su renovación con el Real Madrid en su serie documental. Nacho reconoce que lo que pase con Ramos influirá en su carrera. Claro, que el Madrid renueve a Ramos, que fiche un central, que fiche dos, es normal, todo afecta. Yo miraré y luego analizaré y hablaré con mi club y mi familia, declaró. Jorge Valdano cree que al Madrid sí le convendría meter a Vinicius en una posible negociación por Mbappé. ¿Meterlo en la operación? Si el cambio es ese, sí. Porque no solamente se estaría fichando a uno de los más atractivos y potentes jugadores del mundo, sino también a un chico de la misma edad y de una posición parecida, explicó. Medios en España e Italia dicen que Álvaro Morata podría dejar a la Juventus para la próxima temporada, pues la vequia señora tiene problemas económicos que le impedirían pagar la cláusula del delantero español o incluso los 10 millones que pide el Atlético para prestar la otra temporada. El Daily Star de Inglaterra publica que de manera sorpresiva, Juan Mata renovará su contrato con el Manchester United por un año más, pese a que se esperaba que el español se fuera libre al terminar esa temporada. No hay excusas. Cuando se pierde, hay que siempre intentar mirar para mejorar. Nadie dijo que iba a ser fácil. Para llegar al éxito, siempre hay que luchar contra todo y contra todos, porque nadie te regala nada. A seguir trabajando y mirando hacia adelante, publicó Luis Suárez en Twitter luego de la derrota del Atlético contra el Sevilla. José Mourinho está seguro de que Harry Kane se quedará en el Tottenham. No tengo nada de qué hablar con él, a menos que quiera hablar conmigo al respecto, y hasta ahora nunca se me acercó en relación a nada. Le quedan tres años de su contrato. En Italia se dice que es cuestión de un par de semanas para que se anuncie que Zlatan Ibrahimović renovará su contrato con el Milan por una temporada más. Ibra llegará a los 40 años siendo rossonero. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día habrá más información. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!